Memes vemos, vida privada no sabemos, la interesante historia detrás de las personas que se hicieron famosas de la noche a la mañana, presentada en un agradable formato casero. Esto es, después del meme. Por lo general dicen que aguantarse las ganas de algo es malo, que no hay nada más autodestructivo que retener un impulso o guardarse un sentimiento. Esa sensación de impotencia que nos invade cuando nos limitamos a nosotros mismos puede tener un efecto negativo a la larga, pero quizá haya que pensarlo dos veces, pues no se sabe si el día de mañana, contenernos pueda tener un efecto positivo y llevarnos a la fama. Todos hemos estado enamorados de alguien, y sabemos perfectamente el esfuerzo sobrehumano que representa el intentar quedar bien delante de esa persona por la que nos sentimos atraídos, pero nada nunca nos había representado tan bien como el meme del chico que se aguanta una flatulencia estando al lado de la chica que le gusta. El 24 de octubre de 2013, la vida de Michael McGee cambió por completo. En ese momento, a sus 16 años, Michael se encontraba estudiando el segundo año en la escuela secundaria Northwest de Justin, Texas. Ese había sido un día como cualquier otro para Michael en la clase de álgebra 2, junto a su mejor amigo, Matthew Rosero. Michael y Matthew llevaban siendo amigos desde la infancia, y Matthew era consciente que cada vez que su amigo se reía, las venas de su frente sobresalían, y que prácticamente Michael tenía la habilidad de hacerlo a voluntad, como una especie de truco que se reservaba para las fiestas. Como dato curioso, años después se supo que Michael asistió a la misma secundaria que Elena Morris, mejor conocida como la novia psicópata. Probablemente represente todo un hito para la escuela secundaria de Northwest haber tenido dos memes famosos entre sus pasillos. En ese momento, navegando por Twitter, Matthew se dio cuenta de que el hashtag BootyHatMeLike estaba teniendo mucha repercusión, por lo que era la oportunidad perfecta para aprovechar el talento de Michael y sumarse al tren, con la finalidad de hacer un tuit gracioso. La traducción al español del hashtag sería algo como, ese trasero me tiene así, básicamente una representación gráfica de cuando nos sentimos atraídos por la retaguardia femenina. Casualmente, Michael se encontraba sentado al lado de Amber, una chica de quien de hecho estaba enamorado. Matthew decidió tomar la foto con las venas sobresalidas de Michael y con Amber en el fondo, quien en ese momento se sintió muy incómoda con la situación. La foto tuvo unos cuantos likes y retweets, y al poco tiempo todos los compañeros de su clase la habían visto, lo que resultó muy gracioso para todos los involucrados. Fue así como surgió una amistad entre Michael y Amber, quienes llevaban todo el curso sentándose juntos, pero nunca antes se habían hablado. Sin embargo, lo mejor estaba por venir. Una mañana de diciembre de ese mismo 2013, Michael agarró su celular y se dio cuenta de que tenía una infinidad de notificaciones en Twitter. Esto derivado de que un chico en Reddit había tomado la foto de Matthew y había hecho un meme con el siguiente texto, tratando de aguantarse un pedo junto a una chica linda en clase. La publicación tuvo más de 2.500 votos positivos y 500 comentarios. Esto reconvirtió la foto de Michael en una plantilla y dio pie a toda una ola de memes sobre personas que se aguantan las ganas de hacer o de decir algo, como cuando eres mexicano y llevas 10 segundos sin decir güey, o cuando eres vegano y llevas 10 minutos sin contárselo a nadie. De la noche a la mañana, Michael llegó a 3.000 seguidores en Twitter, y la gente no paraba de preguntarle si era él el de la foto, lo cual resultaba muy gratificante. De cierta forma, Michael era bastante popular y eso le gustaba. En 2016, Michael concedió una entrevista al medio digital estadounidense The Daily Dot y aprovechó para aclarar que no intentaba contener una flatulencia, sino que su truco consistía en aguantar la respiración y contraer el cuello y la cabeza de tal forma que las venas sobresalieran. Eventualmente, Michael descubrió que hacer este esfuerzo implicaba cortar el flujo de oxígeno hacia su cerebro, lo que básicamente mata las células del mismo, por lo que dejó de hacerlo tan a menudo. Michael y sus amigos han seguido siendo entrevistados respecto a su experiencia con el meme, e inevitablemente uno de los temas que siempre salen a relucir es el de su relación con Amber. La propia Amber confiesa que mucha gente ha llegado a idealizarlos como pareja, y que les gustaría verlos casados organizando una boda con temática de memes. La realidad es que Amber y Michael son solo amigos que hasta el día de hoy siguen manteniendo contacto. Por otro lado, ella ha dicho que se siente muy orgullosa de formar parte de esa famosa foto, y es que no es un secreto que el meme la representa como un ícono de la belleza. Michael admite que le hubiese encantado haber tomado la situación con mucha más seriedad, y haber encontrado la forma de sacarle provecho a su foto, poniéndole derechos de autor o algo que le hubiera hecho ganar dinero con la misma, ya que más allá de la ligera popularidad que generó en redes sociales, el meme no tuvo ningún otro impacto en su vida, excepto por la vez que le dieron un taco gratis en Taco Bell por hacer la cara del meme. Michael confiesa también que su familia nunca le ha reconocido el éxito por su meme, y es que sus padres no han terminado por entender el verdadero impacto de las redes sociales, por lo que prácticamente para ellos no representa nada. En julio de 2019, Michael comenzó a trabajar en la aerolínea Envoy Air como controlador de tráfico aéreo, pero se desconoce si al día de hoy sigue trabajando ahí. A sus 23 años, Michael se denomina a sí mismo como un meme retirado, y dejando la modestia de lado, considera que su meme es uno de los mejores 5 de la historia. Es un gran fan de la NFL que ahora mismo mantiene un bajo perfil, alejado de todo el escándalo que la foto de él y sus venas sobresalidas alguna vez generaron. Sin embargo, mucha gente ha tratado de imitarlo, demostrando que no ha sido olvidado, y que probablemente no hay quien lo pueda igualar. Espero que les haya gustado este video, recuerden apoyar suscribiéndose, dejando su like y comentando de qué celebridad de internet les gustaría que habláramos después. Nos veremos en el próximo video después del meme. Adiós.